la copa fifa confederaciones rusia 2017 será la décima edición de este torneo internacional que enfrenta a los campeones de las seis confederaciones que integran la fifa así como al campeón del mundo y al país sede de la copa del mundo se llevará a cabo en rusia organizadora de la copa mundial de fútbol de 2018 entre el 17 de junio y el 2 de julio de 2017 los partidos se jugarán en cuatro estadios diferentes de cuatro ciudades san petersburgo boscú kazan y xochi kazan una de las ciudades más antiguas de rusia celebró su milésimo aniversario en 2005 el nuevo estadio de kazan se construyó en 2013 con motivo de los juegos de la universidad de verano esta sede albergará partidos de primera y segunda ronda así como un partido de semifinales su capacidad es de 44 mil 779 espectadores moscú fundada en el siglo 12 es la capital de la federación rusa así como una de las ciudades más renombradas y fascinantes del mundo el estadio del spartac de moscú el equipo del pueblo uno de los clubes de fútbol más populares de rusia será sede de partidos de la primera y segunda ronda así como el partido por el tercer lugar su capacidad es de 43 mil 298 espectadores san petersburgo fundada por pedro primero en 1703 es considerada como la nueva capital del imperio ruso san petersburgo es la máxima encarnación del talento artístico aquí se erige el nuevo y supermoderno estadio de san petersburgo que se encuentra en la isla de krestovsky ahí se albergarán los partidos de la primera y segunda ronda y será el anfitrión de la gran final su capacidad será para 110 mil espectadores sochi destino vacacional a orillas del mar negro cobró fama mundial tras su designación para albergar los juegos olímpicos de invierno de 2014 el estadio fish situado en el parque olímpico del valle inmeritín de sochi se construyó con motivo de los juegos olímpicos de invierno en febrero de 2014 y albergó las ceremonias de inauguración y de clausura del certamen para este torneo será sede de partidos de primera y segunda ronda así como de un partido de semifinales información fernando ruiz notimex